Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos comenzando las compras para darles el contexto del video Aquí me acompaña primero que nada ¡Ay! ¡Qué trompita tan hermosa! Tira un besito mi amor Ándale, tira un besito por favor Ania, ¿qué mamoncita eres? Bueno, pues andamos comprando refrescos porque, en contexto, es día de reyes, es 6 de enero Entonces, pues le dije a mi mamá que sabes que se me antoja comprar como que algunas roscas Varias rosquitas para regalar en la calle Y tenía pensado hacer chocolate caliente Pero la verdad es de día, es tarde y como que chocolate caliente ahorita en la tarde Siento que no se antoja, entonces vinimos a buscar refrescos Para darlos con refrescos Compré varias, compré de tamaños pequeños No sé si darlas en los semáforos o así como siempre lo he hecho O se me antojaba, Carmen, como dar la rosca entera O partirla yo en pedazos y echarla como en esas cajitas y ponerle sus cubiertos Y echarle la coquita y eso Pero dice mi mamá que mejor se las entregue completas Que ya ellos cortan su pedazo a su gusto Es que por eso compré de tamaños diferentes Que compré unas más grandes y otras más chiquitas Para allá en los semáforos que hay de más gente Les doy las grandes y las chiquitas así Es que las chiquitas son como para 6 personas Andele Como mis amigos del Kentucky Bueno, de enfrente del Kentucky Sí, ajá, ellos les dejo una grande y así Nada más tengo pensado comprar como que los cubiertos Ahí en Distribucentro o algo así Pues para dejarles Miren, yo quería llevar pura coca Pero es cierto lo que me dice Carmen Que a mucha gente no le gusta la coca Que le gusta lo de sabor Que a mucha gente lo que le gusta es sabor Entonces yo creo que voy a llevar varias de estas Esta trae 24 Nada más que trae Pepsi Me da miedo que me digan Miéntame la madre mejor A mí me gusta la Pepsi No, no creo A mí tampoco Pero no creo Son cuatro Pues es que sí está bien Porque trae de sabor Pues sí es cierto Si me dan ganas de echar una de agua De aguitas también Hay gente que se cuida Que no toma refresco Que sufra diabetes O se va a comer un vaso de pan Y no se come el al refresco Entonces voy a echar uno de estos también Bueno, voy a echar Tres de refresco O sale hace poquito Son 40 Aquí van 48 Serían 50 60 Que yo tampoco sé sumar No estoy esperando que yo le saque la cinta Porque yo no sé sumar Aquí no va a ser que son 48 Ya esto ya se me pone muy difícil una más Yo siempre he reprobado matemáticas Y la flipa plebe Siempre me iba extraordinario 90 No sé, no sé Aquí van varias Voy a echar tres de estas Y voy a echar Una de aguitas A ver A mi a Julia Un besito No, está muy bien Echaré dos de agua Dos ¿Cuántas trae una? Trae 40 Como una No creo que nunca hago brazo en el gimnasio ¿Usted cree? No Yo digo que dos está bien O echo otra de refresco ¿Qué tantas son? La grande Es como para Unas 10 personas Yo creo Imagínese Un error Le encanta la maldad Igual que a su padre Bueno, ahorita vemos Ahorita acomodamos Ese truete Si hasta me dan ganas De ponerme exótica Y llevarle cervecitas Aunque no está haciendo calor Ni nada Pero la rosca con cerveza Debe saber muy buena Nunca la he probado Pero debe de De hecho Es siempre calado Sí Pepsi Me van a echar de la madre Pero nosotros no venía coca en los paquetes Pues yo prefiero la Pepsi Que la coca Sí Ah, no me gusta más Comentan aquí ¿Tin Pepsi o Tim Coke? Tim Coke Bueno, mientras a lo que vamos Entregamos las roscas Llegamos a comer aquí Con mi abuelito Porque una tía Se puso exótica No sé si recuerdan A mi tía La de la verruga clandestina Aquella Ella lo hizo Que por no pagar Una clínica Prefirió que la Fátima Con un pelo Le arrancara la verruga Pues su especialidad Es esta cosa ¿Cómo se llama tía? Lomo Lomo ¿Pero pierna en qué? ¿Con qué? ¿O qué? ¿O qué es esto? Pues no sé Una pierna Y qué sopa de codito Ni que nada Mi tía nos hizo esto Está bien La puré de papá Y ensaladita La celosa La celosa Mi nina hizo la ensalada ¿Y el puré quién lo hizo? La castroba 3 Pero no vino Vean Vean la consistencia Yo la veo perfecta Sinceramente Y ya decorado Con el arándano Ah es que yo no lo he decorado Ah no si Aquí está mi pan Este El pan este Este lo hizo mi papá Este lo horneó mi papá Pues ya vamos a comenzar Con la repartición Aquí ya estamos Ya terminamos de recoger Las roscas Ya las había comprado Desde ayer Pero las había quedado Aquí con mi mami Miren Este es el tamaño Que les digo que compré Que es como para No sé Yo supongo que para 4 o 5 personas Dependiendo la rebanada Dependiendo de que tanto coman Yo digo una rebanada Como de ese tamaño No vaya a ser que les dé colitis Tampoco También pienso en su salud Y hay otros que son más grandes Creo que las trae Allá adelante Mi hermana Que son como para Las partes donde Hay más gente Aquí ya vienen Algunos refrescos Uy No cumplieron todos Aquí vienen los demás Ahorita los vamos a ir Metiendo poco a poco Aquí viene mi hermana Con otras Ahí enseguida trae otra Y la Fátima Trae otra ahí en los pies Y Le van a ver algo Muy Muy llamativo A la Fátima En su cara Es que se dice El microlady Por eso No van a supertar Ya que se me caiga La costrita Ahorita parezco Con todo ¿Cómo se dice? Con todo el respeto Pues voy a parecer J No Te digo ¿Qué te parece? El perrito Del perrito Mira Es este perrito Lo subí a insta Y todo el mundo Luz es genial Y me encantó el resultado Encuentro las 5 diferentes De volada pensé Cuando lo mire Ya nada Vamos a ir a comprar Voy a comprar cubiertos Voy a agarrar cubiertos Para darles Los cubiertos Y las servilletas ¿Ya comiste rosca? ¿No? Te envío a hacerla a tu papá Espera Te voy a Dásela a tu papá Ponla ya Te voy a dar Te voy Ahí tienen una grandota Es de ustedes Aquella que está allá ¿No? Ya otra pues Ahí tienen un Ah pero está la basura Mentira Muy bello Ahí va Ahí va Ahí va el papá Ven ahí Tengo un refresco Dame Dame tres Es tu mamada Que está ahí enfrente ¿Sí? Ten cuatro Y ten cucharita ¿De nada? Imprecioso Ahí les va Para que la comparten Ahí págase la goma En el que se andan trabajando Si quiere lleva eso Sí Ahí voy Muchas gracias De nada ¿Cuántos son? Son cinco, ¿verdad? Ya los conté Sí También aquí vienen cuatro Son cinco refrescos Y el de este alcanza para cinco ¿Tengan? Sí, todos Ahí está Venimos a buscar A ver si está No sé si recuerdan al Valentín No está No está Sí, sí está Sí está Venimos a Vengo a dejarle una rosquita al Valentín A su mamá A su hermano Al Carlos Alejandro Aquí están todos A ver, a ver qué dicen ahorita Ojalá los cabrones ya no se acuerden de mí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Y el Valentín le voy a decir Ahí está ¿El Valentín? ¿Dónde está el Valentín? Ahí en el otro No, hombre, vengo a buscarlo a él ¿Y a ustedes? ¿Ya partieron rosca? No Aquí estoy mirando un pedazo ¿Por qué me echan mentiras? Ah, no Aquí me voy a pedir No Ahí me voy a pedir Pero ahí alcanza Cabrones Espérense, a ver, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Dos No, al Valentín le voy a llevar una ¿Qué hace el Valentín allá solo? Ahí dejó su mamá de loco Ah, ok Espérame, le voy a dar platos, le voy a dar platos Usted que no paró, usted lo compró toda la cosa Ah, le dije, le dije ahí, a ver si se acuerda de mí Aquí están, aquí, son siete ¿Cuál es el paso de más refrescos? Siete Son siete Pásame otra Sí, ahí voy, ahí voy Son diez platos Mete más cucharas, ten Deja, pongo el de este Sí Tres Ah, es muy raro para él Sí, ahí voy ¿Más diez, más cucharas? Sí, más cucharas por acá Ten, y déjate, abro tu paquete Ahí está el Valentín, miren Te voy a pitar Ay, se está comiendo una marucha en el hijo de la chingada Miren, aquí las ples andan en frega haciendo los paquetitos de chingados platos con cucharas, cuchillos Mi hermana viene atrás acomodando los refrescos y aquí venimos con mis amigos del Kentucky, ustedes ya saben cuáles son los que miran mi video seguido ya saben quiénes son mis amigos del Kentucky ¿Están listos de reyes? Sí, ya está ¿Tengan? Muchas gracias Miren, fue la grifa Tengan, dénselos allá todos Son diez lavadas ¿Qué te fijas? Pues lo voy a contar de lejos, se voy a llorar aquí No, ayúdame, 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 ayúdame Pásame otra roca chiquita valida Bueno, vengan Ah, no, ya me la acabé Tengo Tengo Yo creo que sí les alcanza Muchas gracias Sí De nada De nada De nada Gracias igual Es que ya los ubican pues ya dicen tus amigos del Kentucky En YouTube dicen pues tus amigos del Kentucky Salud para toda la privada Feliz día, aprovecho Muchas gracias Bye, bonito día Bye Gracias Ay, güey, los quiero ir Ya sé Quiero verlos crecer Quiero estar crecer Quiero crecer más todavía Pues ya llevamos más o menos como cuantas repartidas ¿Cómo las diez? Sí, más o menos Vamos a meter más refrescos a la hielera Porque ya tenemos acá girar la rosca ¿Y quién creen que se nos unió? La casi Uy, ya Si te miré de lejos que te venías peinando Porque ya sabías que tus seguidores Ya sabías que me iban a ver Los tus enamorados de YouTube Que digan cositas Uy ¿Qué estabas haciendo, bebé? Nada Yo estaba saliendo de la trabaja Ah, qué bueno Me da mucho gusto que seas una mujer independiente Somos muy trabajadoras las Tastelum Para que sepan Ajá Pues ya nos quedan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez rosquitas Once ¡La rosca, quiña! Ay No ¿Qué pasó? No, pues la rosca es Mal volteada que la sexualidad de Luis Miguel De Juan Gabriel, de Juan Gabriel Ay, perdón, perdón, de Juan Gabriel Yo no sé los gustos sexuales de Juan Miguel De Luis... ¿Luis Gabriel? ¿Cómo se llama? Luis Miguel ¡Luis Miguel! No, Juan Gabriel, ya descansa en paz, wey Ya No, no Que esté en su santa gloria Pero aquí... No me acordaba No le dije a mi mamá que ibas a venir por mí Iba llegando No, no le avisó a su mamá Y su mamá va llegando por ella No, pero va con mi abuelito Sí, pues nosotros también vamos con mi abuelito ¡Hola! ¡Lana vino por mí! ¡Lana vino por mí! ¡Lana vino por mí! ¡Milagros, no hizo de pedo, wey! No, porque está en la cámara y sabe que la van a afunar ¡Hola! ¡Hola! Vean por dónde nos traen las roscas ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! A ver, a dónde llegamos Y la parada para arriba hay niños y ahí ¡No, hombre! Mi hijita, ve el caserón que tiene esa gente Esa gente ya partió diez roscas Y nosotros no hemos partido ni uno Nosotros ni hemos comido roscas y andamos repartiendo Pero está bien, primero es ayudar y ya después conmigo ¡Así es! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Ay, ay! 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 Pues, a ver, a dónde ir Tenga, mira ¿Quieres refrescos? No, déjela, le doy ¿Quieres refrescos? Sí A ver, platitos, ¿verdad? Sí Para que no lave la losa Mire Hasta como la rastra Que eche los refrescos en los platitos Y los refrescos en una bolsa apenas, ¿verdad? De las que trae ahí Sí, aquí me echen los que traigo Sí Muchas gracias De nada No, gracias a usted Cuídese mucho, que Dios la bendiga Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estas dos rastras Pásame la rastra O la mediana Ahí está De nada Aquí está otra Pásame siete refrescos, ¿verdad? Sí Otro pásame No, sí 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 Cucharitas Les voy a pasar refrescos A todos les va a tocar, ¿eh? Sí te van a dar Gracias Falta uno, ¿no? Le voy a dar platitos Para que no lave la losa Aquí está, mire Muchas gracias No, de nada Buenas noches Buenas noches, bye No, de nada igualmente Buenas ¿Ya partieron rastra? No, pero no 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 Está muy mal eso Aquí tenemos A ver ¿Qué es lo que? ¡Claro! ¡Claro! Al cabo ya están ahí en la fogata Sí A gusto Gracias, ¿no? Sí ¿Cuántos son acá? ¡Ay, bien! ¡Cuántos! ¿Para ustedes? Sí ¿Toma tres refrescos ustedes? Sí Sí Dos, tres, cuatro, cinco No, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ahí les di un cuchillito! ¡Buenas noches, de nada! En las cucharas viene un cuchillito ¡Ahí viene un cuchillito! ¡Ahí viene un cuchillito! ¡Ahí vino un cuchillito! ¡Ahí viene un cuchillo, vengan! ¡Ahí, mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, mire! ¡Ahí búsquenlos! ¡Equí son de los cuchillos del Regadito! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, tenga la tacajera! ¡Ahí va la plena su vida! ya terminamos de entregar las cosas ahora en la de nosotros con la familia vas a querer tú la ania no quiere rosca que mi amor ay quiere de la otra y aquí en muy química bye ya llegó su papá original se anda paseando en la bici como la ves donde no manches el rey baltazar feliz día de reyes se la están pasando a todos los trajes exclusivamente para ustedes y los regalos rey baltazar todos un abrazo al rey mago le da miedo el rey baltazar que si ya se va a quitar no 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 aquí es el chocolatito y también seca pirotada de lo mejor mentira la hizo mi tía también usted la hizo verdad ya es otro día joven ya nos tocó por fin a nosotros partir la rosca bien aquí andamos en el rancho guardé una rosca grande para pues para los plebes de aquí y el otro día tomamos chocolate desabrido malo 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 estaba el chocolate ¿de dónde era? del Oxxo ay no me gusta quemar los dedos no me gusta quemar los dedos no me gusta quemar los dedos pero el Oxxo estaba muy malo la verdad señale los dientes a tu mamá señale los dientes en lo que sea el chocolatito caliente ella anda matando el tiempo ya tiene rato ya tiene rato matando el tiempo yo te la vamos a subir al otro la cual? la grande si que no ves si pillo con ella pues ajá pensé que al otro pony todos vienen y meten la mano al chocolate todos vienen y la revuelven si? todos han venido para qué? para decir que ustedes lo hicieron pues ya con tu toque vas a ver diferente toque toys y así pues toque toys y demás chávelo regálele su caballo a su hija que lo quieras mami tengo dos bueno tengo ocho ay que perry pero tengo papeles de dos míos ahora alguien dice agárrala ¿cuánto contamos? nueve gano? como ocho nueve tanto chávelo nueve pues de mechamba en que trabaja que? tengo nueve que estoy manteniendo no se repos facebook no se recorre lo que hay pero dos son bájate formal estable nada más tiene que ser huevito con sopitos sopitos con huevo hay uno que tiene que porque ya tengo que hacer la casa aquí mismo estaría bien chávelo y nosotros lo hacemos allá qué bonita planificación familiar chávelo me encantó ya quiero que pase ya quiero que pase todo eso que mi amorcito como te ha tocado partir rosca a ti qué hermosa está rica la rosca que hizo tu mami tu mami la horneó tu mami la hizo cuando el chingate al vecino todas las personal y personajes todos estos personajes aquí nos andamos gastando lo que nos pagó el que viene la semana todos quedamos chacha y yo como los últimos a verga hasta aquí y gala también tenemos dos y dos vidas a la prueba seguro voy a quemar ¿Tiene que tener igual? ¿Tiene que tener igual? ¿Los dos pies mismo? ¡Los dos pies mismo! ¡Calla! ¿Y ya sabes qué cartas tiene? ¡SACSO! ¿Ya has visto qué cartas es? ¿Tiene cartas? ¡Ay, el Chacha ya se debe de saber qué cartas es esta! ¡Sí, ya se la sabe! ¡Sí, ya se la sabe! ¡Evo hija! ¡Cambio! ¡Sí! ¡No, no! Y eso fue todo, espero que hayan pasado un muy bonito Día de Reyes al lado de sus familiares, de sus amigos con quienes la hayan pasado, que les haya tocado mono y que todas las que están mirando este video salgan embarazadas hasta 2024. Bye!